Baira, jefa del Servicio de Anorexia y Bulimia del Hospital San Bernardo. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí presente. Usted, como bien la he presentado, este es jefa del Servicio de Anorexia y Bulimia del Hospital San Bernardo. Yo le preguntaba fuera de cámara, ¿hace cuánto que están trabajando con este programa? El programa se organizó y empezó a funcionar en el año 96, 1996. En el cual, bueno, se fue organizando con diferentes, digamos, vaivenes hasta que actualmente estamos conformando un equipo de trabajo interdisciplinario con médica, nutricionista y psicóloga, que es la base del tratamiento y del abordaje de estos trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Como se llama. Muy bien. ¿Aquí cómo podemos diferenciar bulimia de anorexia, en este caso que se nos presenta en los adolescentes sobre todo? ¿Cómo diferenciamos bulimia de anorexia? La anorexia, en realidad, como la palabra lo dice, viene de pérdida de peso progresiva, comienza con pérdida de peso progresiva hasta llegar a la pérdida de masa muscular y la inanición que se llama cuando ya no existe la masa muscular. O sea, los pacientes que padecen estas enfermedades empiezan a comer cada vez menos hasta que prácticamente dejan de comer, que es lo que hace alusión a la palabra anorexia. Con un montón de otras, digamos, cosas por detrás que la llevan a la paciente, bueno, a recluirse, a estar, digamos, en la intimidad. Tienen una obsesión por el peso corporal, tienen distorsionada la imagen corporal. Es la típica imagen que se ve en todas partes, en donde muestran el espejo y la persona que se ve del otro lado, la persona muy adelgazada y del otro lado la persona gorda, se ve gorda. Por más que le digan que está en un peso extremadamente delgado, ellos dicen, sigo estando gorda. Se tocan y dicen, sigo estando gorda. ¿Y en el caso de la bulimia? Y en el caso de la bulimia, los pacientes que padecen esta enfermedad, en realidad, lo típico son los periodos en los cuales hacen, son compulsiones de comida, que se llaman atracones, en donde comen en forma incontrolada, no pueden, ellos mismos dicen que no, no pueden controlar ese momento, en donde comen grandes cantidades de alimentos en muy corto tiempo. Esto lo hacen por lo menos dos veces en semana. Dos veces en semana. ¿Y qué pasa después? Luego viene el sentimiento de culpa por haber comido de esa manera y hacen conductas compensatorias inapropiadas, que no las voy a decir. Y, por supuesto, tienen baja autoestima, son también muy perfeccionistas, también se aíslan. Todas estas cosas, digamos, de atracones y las pérdidas de, digamos, de tratar de eliminar lo que han comido por la culpa que sienten, lo hacen en total intimidad, aisladas de todo, en algún lugar en donde nadie se dé cuenta de lo que están haciendo, ¿no? ¿Cuál es la situación aquí en Salta, precisamente, con estos trastornos alimenticios? ¿Por ejemplo, hay estadísticas, se sabe en qué edad se da frecuentemente, son más mujeres que varones? ¿A lo largo de este tiempo en el cual usted está a cargo de este servicio, fue creciendo, decreciendo, se fue controlando, volvió a aparecer? Por un lado, bueno, estadísticas en la ciudad de Salta no tenemos, nosotros tenemos las estadísticas del hospital, porque en la parte pública es el único hospital que lo hace acá en la provincia de Salta, ¿no? Y después hay grupos, creo, no estoy segura, pero hay grupos que lo hacen en la parte privada, trabajan de esta manera. Nosotros tenemos las estadísticas del hospital, las cuales son alarmantes porque va creciendo en forma continua, digamos, pero el tema es que, una cosa que es importante, son personas que no están seguras de sí mismas, y por eso mismo ellas dicen que no padecen ninguna enfermedad. Entonces, hasta que no se las convence de que pueden llegar a la consulta y que deben ser ayudadas por un equipo de profesionales, porque solas no van a lograr ninguna ayuda, ni leyendo, ni con una amiga, pasa mucho tiempo a veces y no consultan tampoco. Aproximadamente al mes, ¿cuántas consultas reciben? Nosotros en tratamiento continuo, pacientes con esta, diagnosticado estas dos patologías, tenemos entre 25 o 30 pacientes, que rondan entre la continuidad del tratamiento, dejan el tratamiento, continúan después de un tiempo, creen que están curados. ¿Cuánto dura el tratamiento? El tratamiento depende de la persona. Hay personas que, digamos, si tienen un autoconvencimiento de que deben ser atendidas y ayudadas, y siguen el orden del tratamiento, pueden curarse, y hablamos de meses y de años. ¿Cómo es el trabajo que realiza este equipo? Usted dice que es un equipo interdisciplinario. ¿Por quiénes están compuestos y cómo es la tarea que realiza cada uno? El equipo está formado, básicamente, por una médica clínica, una nutricionista y una psicóloga. Este es el equipo al cual concurre el paciente cuando, por primera vez, toma una consulta en el hospital. Es atendido por estos tres profesionales. Una vez hecha la primera consulta, si necesita interconsultas con otros profesionales, porque es muy común que necesiten gastroenterólogo, cardiólogo, por supuesto, laboratorio, análisis, odontólogo también por problemas que tienen en su dentadura. O sea, esas son consecuencias a causa de estas enfermedades, que no es solamente una cuestión de pérdida de peso. Exactamente. Problemas cardiológicos, dentales. Gastroenterológicos, odontológicos, que se ven muy... Hay muchos lugares en donde la diagnostican cuando llegan al odontólogo, porque tienen muchas caries dentales, pérdida del esmalte dentario. Todo eso tiene una causa debido a las conductas, estas compensatorias que ellas tienen. Eso podemos decir que son señales en las cuales los padres pueden tomar atención respecto a si el hijo o la hija está en esta situación. Exactamente. Hay varias señales en donde yo digo que los padres deben estar atentos, porque en esta vida que llevamos, en la cual ya la comida, sobre todo el almuerzo, ya no es el centro de la reunión familiar como era antes, cada uno come en distintos horarios, a veces la comida principal que debería ser el almuerzo ya no lo es y no se come correctamente, no hay una conducta alimentaria debida. Ahí, bueno, los padres tienen que poner atención a eso. Primero, a lo que comen. A ver si su hijo o hija está perdiendo de peso, si hay aislamiento, si hay una obsesión por eso de que están comiendo, porque son personas que conocen exactamente las calorías de lo que están comiendo, de una galletita, de un pedazo, de una porción de pastel, de lo que sea. Conocen muy bien el tema de los alimentos. Y engañan, por supuesto. Y luego concurren a estas conductas compensatorias que deben estar atentos los padres, el tema del baño, del uso del baño, entran al baño, prenden la música, la ducha, y están mucho tiempo dentro del baño, tienen que estar atentos al aislamiento, porque estas personas pierden los amigos, pierden la sociabilidad. Algo importante también es el ejercicio físico excesivo. Mucho ejercicio físico. Exactamente, es una conducta compensatoria. Hacer ejercicio físico todos los días y varias horas al día. Entonces, hay que estar atento a esas cosas. Muy bien. Bueno, hay padres que quizás nos están escuchando, están viendo en este momento. ¿Cómo pueden hacer alguna consulta con su hijo o hija? ¿Dónde lo pueden hacer? ¿En qué horario? El consultorio de anorexia y bulimia en el hospital funciona los días miércoles de 14 y 30 a 19 y 30. Deben sacar turno a través del 0800 4444 111 del Hospital San Bernardo. Muy bien. Entonces, para tener mayor información, acercarse, una sola pregunta antes de terminar esta entrevista. ¿A partir de qué edad se empieza a dar o hay que prestar atención? En los adolescentes principalmente. Pero la adolescencia cada vez se ha estrechado más. Empieza a los 10, 11 años y termina a los 18 más o menos. Adolescentes y jóvenes. Pero nosotros, el promedio de pacientes que atendemos es de 21 años. Llegan tarde. Exactamente. Sí, llegan tarde a la consulta. Es lo que yo digo. Generalmente, cuando hay una alarma, digamos, un signo de alarma, ya sea amigo, hermano, primo, padre, lo que sea de la familia, tiene que consultar y tratar de convencer a esa persona que necesita ayuda. No llegar al último de la enfermedad porque en ese caso ya necesitan internación y la patología puede ser tan grave, pero tan grave, que conduce a la muerte. Las estadísticas en Argentina dicen que el 10 al 12% de los adolescentes padecen estas patologías. ¿10 al 12%? Y de ese 10 y 12%, el 20% llegan a la muerte. Hay un número para tener en cuenta. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora, por su visita. Agradecemos también a la gente del personal de prensa, también a Fernando, por esta entrevista del Hospital San Bernardo. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos con Valeria y Pancho. Ya hemos hablado del cuerpo. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante.